Entendamos los hechos básicos. Casi todos los visitantes del extranjero vienen a Maharaj después de haber leído su libro Yo soy eso. Dicen que después de leerlo, sintieron un deseo compulsivo de conocer personalmente a Maharaj. Muchos de ellos también dicen que desde hace muchos años se interesan por la búsqueda espiritual. Tomemos el caso de un visitante extranjero promedio. Casi siempre su primera visita le plantea dudas sobre si hizo bien en gastar tanto dinero y sus vacaciones anuales que tanto le costó ganar en venir aquí. El sucio entorno de la casa de Maharaj, la sencillez de su pequeño love, su apariencia física y poco impresionante y su vestimenta sencilla, todo esto contribuye a la duda inicial. Por supuesto, después de asistir a un par de sesiones y seguramente cuando se marcha, el visitante extranjero ya espera con ansias su próxima visita. Hay también otro factor que al principio sigue picando la mente del visitante extranjero. El comportamiento de Maharaj no se diferencia de cualquier comportamiento del hombre común en la calle y va en contra de su concepto de cómo debe comportarse un sabio o un yani, aunque este concepto en sí mismo pueda ser extremadamente vago. Encuentra las paredes de la pequeña habitación de Maharaj repletas de fotografías de numerosos dioses y santos. Lo ve cantando Bachans cuatro veces al día. Lo encuentra fumando cigarrillos baratos hechos en el país todo el tiempo y, a veces, hablando de asuntos triviales de manera alegre. Todo esto le parece muy confuso. Su noción preconcebida sobre Maharaj era quizás la de una figura patriarcal vestida de color azafrán, conversando gravemente desde su asiento elevado a cierta distancia de los visitantes, provocando ocasionalmente uno o dos milagros de manera condescendiente. En cambio, se encuentra a un hombre completamente común y corriente. Por lo tanto, no es sorprendente que, antes del fin de la primera sesión, nuestro visitante no pueda resistir la tentación de preguntar por qué Maharaj, a pesar de ser un yani, canta Bachans cuatro veces al día. O tal vez la pregunta podría ser, ¿por qué Maharaj considera necesario fumar? La respuesta habitual de Maharaj en tales casos es simple. ¿Por qué no? He estado asociado con este organismo durante ochenta y tantos años. ¿Por qué no debería recibir las pocas migajas a las que está acostumbrado? En cuanto a los Bachans cuatro veces al día, es una práctica de la época de mi gurú. Si desde entonces he tenido lo que se suele llamar despertar, ¿debería sentirme obligado a abandonar esta vieja e inofensiva rutina? Uno debe pasar por el lapso de tiempo que le ha sido asignado. No importa lo que uno haga siempre y cuando no lastime a nadie a sabiendas. Es tan simple como eso. Maharaj continúa con el tema de la siguiente manera. Si uno ve, percibe las cosas tal como son. Si uno aprende la manifestación total con toda la mente y no con la mente dicotomizada de un individuo, no está lejos del gran despertar. Y entonces cualquier cosa que uno haga no tiene importancia. De hecho, pensar que un ser individual puede actuar de forma independiente es en sí mismo un error. Lo que somos es la presencia consciente y no la envoltura exterior de la conciencia. No el cuerpo que es solo el aparato psicosomático utilizado para conocer la manifestación. Este aparato es solo el concepto espacio-temporal y como tal no tiene existencia independiente y por lo tanto no puede actuar de forma independiente a pesar de todas las apariencias en contrario. Entendamos este hecho básico. ¿Qué es entonces la vida? La vida en este universo no es otra cosa que el funcionamiento de la manifestación a pesar de lo que cada individuo pueda pensar. Vistas desde esta perspectiva, las diversas manifestaciones destructivas como inundaciones y terremotos pierden su fuerza. Cada cuerpo no es más que el alimento para alguien más, el ratón para un gato, el hombre o una bestia para el león, el cortero o la gallina para el hombre, etc. Así, lo que es bueno para uno es malo para el otro. De hecho, cualquier evento que parezca suceder no constituye más que el funcionamiento de la manifestación. Para cada individuo, todo parece ser su propio hacer y experimentar. Pero el hecho fundamental es que ningún objeto fenoménico, y eso es todo lo que es relativamente un ser sensible, puede tener existencia independiente por sí mismo. Una vez que esto se comprende claramente, se seguirá automáticamente que toda responsabilidad y culpa son también conceptos imaginarios basados en la noción errónea de que el ser sintiente tiene existencia independiente, autónoma y elección de acción. Entonces, ¿qué pasa con todos los ejemplos eminentes de las diversas esferas de la actividad humana? ¿Las artes, las ciencias, el atletismo y los más grandes pensadores? Entonces, debemos admirar el trabajo realizado por la conciencia a través de estas diversas formas físicas, pero no a la persona individual, que no son más que fenómenos conceptuales. Entendamos y tengamos claro lo que realmente sucede. La pregunta que seguiría es, si la persona individual no logra lo que ha logrado, ¿quién lo hará? La respuesta es, nadie individualmente. El funcionamiento de la manifestación tiene lugar en la conciencia a través del prana. Es el brillante actor productor de este espectáculo onírico total que asume todos los roles en el gran drama onírico que es esta manifestación. Y la fuente de esta presencia consciente es el noumeno. Los seres sintientes parecen actuar y reaccionar, pero el funcionamiento real ocurre en la conciencia. Admiremos, dice Maharak, el cielo azul, la hermosa luna y las estrellas titilantes. Escribamos poemas sobre la belleza de la naturaleza. Amemos a los muchos avatares que han descendido sobre la tierra a través de los siglos. Cantemos bahans cuatro veces al día, pero al menos comprendamos la verdadera posición. Yo, noumeno, soy todo el funcionamiento de la conciencia. Finalmente podemos preguntarnos, ¿qué hacemos entonces todo el día? ¿No estamos viviendo nuestras vidas, nosotros, los millones de personas en el mundo? Si pudiéramos pensar profunda y racionalmente sobre todo lo que acontecemos como vida, fácilmente llegaríamos a la conclusión de que todo lo que hacemos a lo largo del día y día tras día no es más que objetivación. De hecho, la manifestación en sí misma no es más que una objetivación continua, porque cuando la conciencia descansa en el sueño profundo, la objetivación cesa necesariamente. También lo hace el universo objetivado. En el sueño profundo no hay yo, ni mundo, ni Dios. Lo que pensamos como hacer no es más que la objetivación. El funcionamiento de la manifestación tiene lugar mientras haya conciencia. Al identificarse innecesariamente como el hacedor, uno atrae responsabilidad y culpa. Cuando la mente, que es el contenido de la conciencia, está en blanco, cuando ayuna o descansa, el hilado y el tejido de la mente cesa y se calma. Cuando la mente deja de hacer, simplemente existe. En ausencia de objetivación, nuestra presencia absoluta existe. El universo manifestado no existe. Nosotros sí, o mejor dicho, yo soy. Al menos comprendamos estos hechos básicos. Para saber que has llegado hasta este punto del video, recuerda compartirlo con cualquier grupo de WhatsApp o Telegram que tengas para así poder llegar a más personas con las cuales resuene este mensaje. Recuerda también dejarnos un like si te ha gustado el video. Gracias y nos vemos en el silencio. Gracias. Gracias. Gracias.